Música Será el edificio más moderno y más grande de todo Cofradía, además que va a dar un gran servicio a más de 50 mil personas. Estamos en un proceso de avance muy importante. Yo miro excelente, es bueno, bueno lo que estás haciendo, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Muy buenísimo, es de mucha bendición, porque a veces uno necesita, le tengo que ir hasta San Pedro. Eso es el que es lo que están haciendo. Yo creo que la municipalidad se está proyectando en eso y es bueno para Cofradía. Cofradía